Estamos llegando al castillo de Belver, aquí en Palmas de Mallorca. Este castillo fue construido en el siglo XIV por el rey Jaime II de Mallorca. Bueno pues, tiene su peculiaridad este castillo. ¿Por qué? Porque es completamente redondo. Es el único castillo en Europa que tiene este diseño. Bueno, aquí hay historia, amigos. Aquí el turismo es a tope. Vemos la gente arriba, que para allá vamos, ¿cómo rodea y cómo saca fotos? Porque está en la parte más alta de una montaña, porque así se hacía en la fortaleza. Recordemos que esta es una fortificación gótica construida en el siglo XIV, como les decía. En mi vida había subido tantos peldaños. Aquí se tienen que subir cerca de 400 peldaños para llegar hasta este castillo.